Muchas gracias por acompañarnos. Información importante para desarrollar a esta hora de la mañana cuando el sector salud lleva más de 40 días de paro médico a nivel nacional y hoy los trabajadores de la Caja Nacional de Salud se suman a un paro de 24 horas. Para ampliarnos esta información le voy a dar la bienvenida al señor Luis Nogales, quien es Secretario General de los Trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Muy buenos días, señor Luis. Cuéntanos, por favor, cómo definen ir, ingresar hoy precisamente a un paro de 24 horas. Primeramente agradecerle por la invitación que nos hacen para así llegar a todos los trabajadores al mismo tiempo a nuestros asegurados de la Caja Nacional de Salud. En fecha 27 de diciembre en la ciudad de Cochabamba se lleva a cabo un ampliado nacional de todos los sindicatos que asegurales del país de la Caja Nacional de Salud a la cabeza de nuestra fe insegural, donde hacemos un amplio análisis de toda esta coyuntura del decreto supremo 3385 que viola el Código de Seguridad Social, por ende nuestra Caja Nacional de Salud. Y este artículo 205, que obviamente criminaliza y atenta con todo el sector trabajador, no es solamente el problema con los profesionales médicos, es de todos los trabajadores del sector salud. Y creo yo, y es de conocimiento, son 43 días que llevan adelante esta movilización nuestros profesionales de Bolivia. No puede ser que el gobierno no tenga una sensibilidad y se preocupe una población que está siendo afectada, no solamente los asegurados a la Caja Nacional. Creo que hay una población, ¿no?, quien está siendo afectada en esta situación. Y nosotros, como trabajadores, hemos determinado entrar en un paro de 24 horas, exigiendo la abrogación del decreto supremo 3385 y exigiendo la abrogación de estos artículos 205, 209, 293 y 294 del nuevo Código Penal. ¿Cómo analizan ustedes el preacuerdo del gobierno con los médicos? Creo que el gobierno tiene que sentarse con todos esos sectores quienes están en piquetes de huelga, están en movilizaciones y se han pronunciado en contra de este nuevo Código Penal. No debe solamente tratarse con la parte profesional médica. El problema no es solamente de los médicos, es de todo el pueblo boliviano, de todos los trabajadores, porque esos artículos nos están coartando el derecho, nos están vulnerando el derecho incluso de iniciar protestas, alguna movilización como dirigentes. Y nosotros, como trabajadores y dirigentes, en representación de nuestra institución, de nuestros asegurados y de todos los trabajadores, estamos iniciando un paro de 24 horas. De no ser escuchados, vamos a continuar con un paro movilizado de 48, D-72 y la última medida radical, que sería entrar en una huelga de hambre indefinida. Señor Luis, ¿por qué ustedes están rechazando los artículos 205, 209, 293 y 294? Creo que estos artículos, el 205, no solamente afecta a la parte profesional médica. El artículo 205 atenta con todos los trabajadores del sector salud. Nosotros somos trabajadores del sector salud, auxiliares de enfermería, técnicos, administrativos, personal de servicio. Entonces, creo que todos formamos parte de un equipo de trabajo dentro de la Caja Nacional de Salud, de otras instituciones, y no podemos permitir que no atenten contra los trabajadores. Es por eso que se está exigiendo la derogación, bien o bien la abrogación, de estos artículos de este nuevo Código Penal. ¿Qué involucra este paro de 24 horas? Que es a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional, todos los sindicatos casegurales del país estamos haciendo un paro de 24 horas movilizado. Nuestra concentración es en el centro Pais e Irala de la Caja Nacional para salir en una marcha de protesta exigiendo la abrogación del decreto supremo 3385 que viola el Código de Seguridad Social y exigiendo la abrogación de estos artículos del nuevo Código Penal. Ahora, ustedes como trabajadores de la Caja Nacional de Salud, que me imagino que han tenido varias reuniones y asambleas, ¿cómo analizan la situación que hasta ahora no se puede llegar a una solución con el Gobierno Nacional? Esa es la preocupación de nosotros como trabajadores, como personas. Creo que nosotros estamos siendo muy solidarios con nuestros profesionales a nivel nacional, con estos universitarios que han iniciado piquetes de huelga. Nosotros vemos que no está escuchando un gobierno al pueblo porque somos parte de un pueblo y lo que le estamos exigiendo es obviamente son peticiones, determinaciones de los trabajadores en su conjunto. Pedimos al gobierno que escuche, que abrogue esos artículos, esos decretos supremos que no solamente atentan con nuestra institución, con el Código de Seguridad Social. Estos artículos del nuevo Código Penal atentan y nos cuarta incluso el derecho a los trabajadores. Es así que vamos a iniciar estas medidas. Pedimos disculpas a nuestros asegurados afiliados a la Caja Nacional de Salud. El paro no solamente de los médicos, es de todos los trabajadores del sector salud. Es así que hemos iniciado estas movilizaciones y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Ahora, señor Luis, hay repercusiones de que todas estas medidas de protesta que hace el sector salud se está politizando. Esperemos que no sea así, pero obviamente lo están tratando de manejar, lo están politizando esta movilización. Nosotros somos dirigentes sindicales, no somos afín a ningún partido de gobierno, a ningún color político. Nosotros somos dirigentes, trabajadores, defendemos nuestra Caja Nacional de Salud, defendemos a nuestros asegurados, por ende a todos los trabajadores de la Caja Nacional, de toda la seguridad social. Entonces, yo quiero informar y pedirle nuevamente disculpas. No se están descuidando las atenciones en emergencia, pero creo que el gobierno tiene que dejar de ser insensible, escuchar al pueblo, escuchar a los trabajadores, sentarse en una mesa de trabajo técnica, jurídica, y analizar todos estos problemas para de una vez solucionar. No puede ser que un pueblo boliviano que necesita una atención esté siendo afectada y no esté escuchando este gobierno a esta población. El señor Luis Nogales, Secretario General de los Trabajadores de la Caja Nacional de Salud, nos acompañó esta mañana para brindar la información de que la Caja Nacional de Salud precisamente llevará adelante a partir de hoy un paro de 24 horas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, yo le agradezco mucho. Nosotros como trabajadores únicamente estamos defendiendo nuestra seguridad social, nuestra institución como Caja Nacional y nuestros derechos constitucionales. Tenemos más información en la revista El Día, compañeros.